¡Vale! ¡Silencio! Eh, una cosa, cuanto más separadestéis, mejor, ¿eh? Lo digo porque... no, los de aquí ya estáis bien. Digo porque allí queda espacio, luego podéis ir un poco más para allá, ¿vale? Ahí, lo digo porque en el centro están un poco apiñados. Aquí donde está Paula, donde está Carmen, quizás están un poco juntos. ¿Vale? Bien, no le deis ventaja, al contrario. En la línea central, la planta de los pies... La línea central es la del medio del campo, o sea, la negra gorda. ¡La negra gorda! Ahí. Ahí, muy bien, se os ve ordenadito y precioso. Muy bien, así todos los días. ¡Eh, quieto! Típico juego de velocidad, en el que se va a trabajar velocidad, tiempo de reacción... Pero vamos a trabajar también más cosas. Incluso vamos a trabajar también... Algunos no llegarán a trabajar, pero en general también vamos a hacer cosas trabajando con la cabeza, cosas cognitivas. Par, impar, impar. Los de aquí son pares. Este lado, pares. Darío, tú eres impar. Y tu lado son impares. Entonces, decimos, si yo digo par o un número par, los pares pillan a los impares. ¿Vale? Si yo digo impar o un número impar, los impares pillan a los pares. Y hay que ir corriendo hasta la línea de fondo de baloncesto. Que en este lado está marcada con los carritos de balones de baloncesto. Y en aquel lado están marcados con unos conos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy fácil. Yo digo un número par, o digo, por ejemplo, par o impar. Y va y corréis. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Ya todas las demás veces va a ser mucho más rápido. Y quiero que volváis rápido. Quiero que volváis rápido. Y cuando volváis, os vais a sentar espalda con espalda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Par. Bien. Aquellos cuatro que se han ido corriendo para el otro lado. Vaya. Estamos empezando. Aquellos cuatro he dicho que nos pongamos espalda con espalda. ¿Vale? Bien. Ahora... Mirad. En este caso no hay que coger al compañero del pantalón, ni del pelo, ni tirarle pellizcos. ¿Vale? Es que es un caso que se da mucho. Solamente cuando estáis levantados es cuando podéis pillarlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy enseñado. No hay que coger al compañero del pantalón. Ven. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. 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 Bien, ahora Habéis visto lo bonitos que están puestos los conos y las picas Eso lo vamos a utilizar de marcador Significa que cuando uno de la pareja gane Pues se acerca a su línea de fondo y así le es más fácil ¿Lo entendéis? Y entonces los dos juntos van por pareja y se alinean en función de los dos conos, las dos cosas que hay Hacia la izquierda o hacia la derecha ¿Lo entendéis? Bien Por allí por el fondo ¿Lo entendéis? Bien Pues ahora vamos a poner también otro tipo de... Vamos a ir siguiendo acumulando tipos de señales Para que vosotros estéis atentos a los diferentes tipos de señales Entonces cuando yo silbe Sería impar Y cuando yo dé una palmada Sería par ¿Entendido? ¿Entendido? Palmada, par Los pares tendrían que pillar a los impares Si silbo Si silbo Si yo silbo Impar Los impares pillan a los pares ¿Entendido? Sí Venga En el siguiente ¿Qué es esto? Va a ir de uno en uno Bien Nadie Nadie puede estar en el centro Tenéis que estar o en un lado o en otro Si hay alguien Sara En el centro no podéis estar Alguien habrá ganado Exacto Paula Con el cono Lo habéis entendido ya ¿No? Bien Lo entendéis ¿No? Bien Así Podemos hacer un marcador Con vosotros mismos Para luego trasladarlo allí Y os dais cuenta Que tenéis Aquí por ahora parece que están ganando Los pares Porque tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 9 puntos contra 5 Luego Es un poco más complejo Porque se irán sumando puntos Que será Si uno avanza más Otro punto Otro punto Otro punto Cuando llegue a 5 Que es la línea de fondo Se sube al marcador Y volvemos al centro Pero ya has subido Para tu equipo 5 puntos ¿Entendido? Bien Lo mismo para los del otro lado Entonces ahora Hemos dicho que tenemos Par Impar Silbido Palmada Ah, yo sé que os gusta Esto es una cosa que os divierte mucho Que son Las operaciones matemáticas Entonces Cualquier operación matemática Tenemos que ver si el resultado es par o impar ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 16 ¡Gracias! Bien, una cosa, cuando estáis muy juntos, tened un poco de cuidado, no vaya a que os saludéis con cariño y velocidad. ¿Vale? Bueno, ya hemos dicho palabras, por igualar, que no sea solamente la gente de ciencias, de letras y esto, cuando digamos una palabra, una palabra diferente a las que son palabras de estas que hemos dicho, lo de par, impar y eso, pues lo que tenéis que hacer es contar las sílabas. Y entonces, contar las sílabas, Darío. Darío, yo por ejemplo digo, vamos a suponer que digo, almuñeca. No, no, era ejemplo, era ejemplo. ¿Cuánto tendría? Cuatro. Luego ya hay otras palabras de hiato y distongo y todo eso que creo que vamos a poner para ver cómo está vuestra mente. Pero de todas formas vamos a dejarlo fácil porque vamos a decir, ¡cinco! Cinco es impar, es un número. Cinco es impar. Todo es acumulativo, Paula. Si digo número es número, impar. Eh, todo, todo es acumulativo. Cinco tiene dos sílabas, pero no es va por sílabas, cinco es un número. ¿Qué, qué, qué, Carmen, que no te he entendido bien? Carmen, Carmen, ¿qué palabra? No, perdón, Bonilla. ¿Cómo es Bonilla de nombre? Marta Bonilla. Marta, perdona, Marta. ¿Cómo has dicho la palabra esa que no entendió, la que queríamos que te le... Cinco. No, ah, vale, no. Otra, es que había, había otra que había entendido que yo creo que era de dos sílabas. Marta, Marta, es que había entendido otra palabra de dos sílabas, ¿eh? Pero sí, sentaros. Eh, una cosa, el del Barça ya está haciendo trampa, que no vamos a comprar a los árbitros, ¿eh? Os tenéis que poneros bien. Eh, vamos a hacer, sé que me hace ilusión la de las letras, entonces vamos a decir, por ejemplo, eh, ¡al muñeca! ¡Aaah! 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 Aquí no hay... ¡No tiene mucha ciencia, eh! Sílabas Darío está pillado Darío está pillado Vamos a ver Raíz cuadrada de 25 Gracias Silencio, silencio Esta es buena, esta es buena ¡Camión! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! Bien, ahora es que tengo una duda y no sé muy bien lo que hacer, porque para el número cero que hacemos es paro impar. No, pero es un número, como número, paro impar. Bueno, vamos a hacer una cosa diferente, que para el número cero lo que vamos a hacer va a ser que los dos del equipo tienen que venir a la línea central y desde la línea central tienen que ir corriendo hasta su línea de fondo y volver al sitio donde están ahora. ¿Lo entendéis? Volver, exacto, volver a ese sitio. Tenéis que volver. Todos tienen que primero ir al centro y luego ir a su línea de fondo y volver a donde están. No, no. Vosotros dos juntos vais, pero cada uno a su velocidad. ¡Eh! Todos tienen que ir al centro, pero cada uno a su velocidad. El que gana, gana. Ahí a tu velocidad, ¿de acuerdo? Así es que cero. ¡Eh! Y se vuelve al sitio donde están. Gana el que vuelve al sitio. Al sitio donde estábais, sentados. Venga al marcador, a ver dónde vais. Esto lo es. Adiós. ¡Fero! ¡Fero! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Silencio ¡ splitso! ¿Sentaos en vuestro sitio? Eh, Darío Darío y Massin tienen un problema Eh Volve a vuestro sitio Si hay alguien que haya llegado ahí Suma cinco puntos a su equipo Habéis llegado al final ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! Vamos a solucionarlo todo Primero Los que hayan llegado a la línea de fondo 5 puntos para su equipo Los que no saben Si han ganado o han perdido Se ponen donde están De pie en el sitio que les corresponde Si no saben quién ha ganado O quién han perdido Los demás sentados Bueno, o mejor que sentados Ahora nos vamos a poner enfrentados Como si fuésemos a hacer flexiones ¿Vale? ¡Eh, Darío! Vosotros no se sabía quién había ganado Bien A los que no saben si han ganado o han perdido ¿Hay alguien más? ¿Vosotros no sabéis si habéis ganado o perdido esta vez? Pues lo tenéis que poneros de pie Poneros de pie Y lo jugáis a piedra, papel Tijera A una ¡Eh! ¡Hacedlo ya! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Enfrentado! ¡Bien! ¡Bien! Ahora Vamos a añadir alguna palabra más Vamos a añadir alguna palabra más Igual que hemos dicho cero Vamos a poner otras palabras que son Pirata ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Pas! 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 ¡No! ¡Espérate! Si lo tengo apuntado Es que si no se me olvida ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Pirata! ¡Cangrejo! ¡Rana! Y espalda Eso que es cero Eso Hacemos lo mismo que cero Pero Creo que es fácil entenderlo En pirata vamos a patacoja En espalda vamos corriendo de espalda En cangrejo En cuadrupedia de espalda Así como se ha puesto Carmen Muy bien ¿Y cuál me queda el otro? ¡Ah! ¡Espalda! Espalda, corriendo de espalda Cangrejo, pirata ¡Rana! ¡Rana! Salto de rana ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Y aquí te vas a ir con rana? No, no Digo rana directamente Y es como si fuese cero Volvéis al centro y hacéis eso ¿De acuerdo? ¿Eh? Salto de rana con dos piernas a la vez ¿De acuerdo? Es igual porque vamos a hacer ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Venga! ¡Marcadores! ¡Marcadores! ¡Rápido! ¡Marcadores! Ahora os ponéis espalda con espalda Espalda con espalda Otra vez Espalda con espalda Espalda con espalda Oye, los impares parece que van a tope ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Gangrejo! ¡Sí! ¡Vamos a partir! ¡H��! Todos los que hayan llegado a la línea de fondo suman 5 puntos a su equipo. Venga, volvéis y vuelven al centro. Venga, rápido. No, vuelven al centro los que hayan llegado a la línea de fondo. De espalda, venga, de espalda. Bien. ¿Cómo va de puntos? 30 a 15. ¿Quién ha ganado de ahí? Ah, vale, vale. Bien. Pues... ¿Qué? Bien. Vamos a ver. Bien. 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 ¡Gracias por acá! No, no voy a decir cero, mirad. Ahora voy a decir otras palabras, que hay una diferencia muy grande de puntos. Entre los pares y los impares y tenemos que darle alguna solución para que se metan en el juego. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer juegos, hacer alguna cosa que pueda ser grupal. Y entonces vamos a poner, vamos a dar 20 puntos al equipo que gane esto. Y es que vamos a decir algunas palabras para que trabajéis en equipo. Y las palabras que vamos a decir van a ser muy sencillas, que son aro, cadena, caballo y tren. ¿Qué significan todas esas palabras? Pues muy sencillo. Aro, que vais al centro de la pista, bueno, más bien al centro de la pista no. Bueno, os alineáis con la estafeta que tienen los aros y tenéis que todos juntos pasar el aro, como lo hicimos el primer día de clase, sin soltar o sin que se junten y llevarlo al otro lado. El equipo que ni se suelte y que cumpla las normas y lleve los aros hasta la otra estafeta más rápido, gana. Aro. Luego, otra cadena. Significa que todos juntos lo que hacen es el equipo par y el equipo impar, cada uno por su lado, vienen al centro de la pista, se juntan y cuando están todos juntos empiezan a correr hasta el fondo de la pista y vuelven. O sea, van primero de cara y después de espalda. ¿Pero a la de baloncesto? Siempre en la línea de baloncesto. ¿Vale? Si queréis podéis hacer primero de espalda y luego de cara. Da igual, pero una vez a un lado o a otro y sin soltaros. No os soltáis, no os giráis ni nada. ¿Vale? Si os soltáis, si alguien no entra en la cadena o lo que sea, pierde. Otra. Tren. Tren. ¿Y tren qué significa? Tren significa que tenéis que rodear vuestro medio campo haciendo un tren. O sea, pasar por detrás de los conos y las estafetas haciendo un tren y volvemos. Un tren significa que os cogéis de la cintura o de los hombros sin soltaros y empezáis a salir, cada uno lo hace por su medio campo y lo tenéis que hacer sin soltaros. Si os soltáis, no se puntúa. Ese equipo pierde. ¿Vale? Hemos dicho tren, cadena, caballo. Caballo es bastante conflictivo. No por otra cosa, sino porque caballo es nada más que venir al centro, uno coge a su compañero y lo lleva hasta el fondo de la pista. Y luego, desde el fondo de la pista, tiene que traerlo el otro compañero aquí al centro. El que gana... Y se hace entre los pares y entre los impares. No es que tú llevas a tu compañera. No, no, yo llevo a tu compañera. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, a lo mejor, un grupo que es impar. Si ese grupo es impar, tienen que hacer sillita de la reina. Sillita de la reina, que se cogen dos, con los brazos cruzados y sientan a uno. En el caso de que haya impares. Si alguien se queda solo, ese equipo ha perdido. Cuando digo caballo. Caballo, tren, aro, cadena. Vamos a empezar por lo sencillo. E. Vamos a empezar por lo sencillo. Dos. Vale, seguimos, venga, nos colocamos rápido, nos colocamos rápido. Vamos a empezar por lo sencillo.